Música Hola, feliz Navidad Música Música Que va, a los patriarcas Música 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 ¡Mierda! ¡Los regalos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todo es un detalle Ahora coge tú los regalos Bueno, os traemos los regalos Mirra, incienso y oro ¡Pobre, pobre! ¡Que no es un panel! Bueno, muchas gracias ¡Pobre! ¡Feliz Navidad o algo, no? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Calbin! ¡Vamos! ¡N o no! ¡FEB steep! ¡Tega! ¡Señor! ¡Que no es difícil, Quintaje, SW, Gracias por ver el video.